Con préstamos de 30.000 córdobas están estas mujeres con las financieras para poder trabajar en los carritos de comidas rápidas ubicada en carretera Masaya. Sandra Argentina dice que desde ayer se les llevaron sus herramientas de trabajo sin saber su paradero. A ver si estaba aquí, fuimos al depósito, después venimos aquí al distrito 1, a la alcaldía, y nos dijeron que no podemos ser atendidos hasta el día martes. ¿Es herramienta de trabajo, Ilajarosa? Y es mi herramienta de trabajo, claro que sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando? Cuatro años. ¿Y nunca se les había notificado que tenían que desalojar el sector? De ninguna manera nos notificaron de que se iban a llevar los coches, nada. Esos coches ahí enfrente de Métis están casi 10 años, y nunca hemos tenido problemas, nosotros nos ubicamos ahí desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, y por años hemos estado elaborando honestamente, trabajando y dando empleo, generando empleo a la población. Por eso he venido aquí a la alcaldía, para hacerle un pedido a la presidenta Rosario Murillo, que nos apoye, que nos ayude, y nos puedan dar nuestro permiso para que estos problemas se terminen, porque nosotros, como nosotros vivimos, de todo lo que nos ganamos honradamente en ese lugar, también tenemos trabajadoras, personas empleadas, en el cual ellas viven, sobreviven de su trabajo. Llegaron hasta la delegación número 1 del distrito de la alcaldía de Managua, pero les informaron que hasta el día martes les podrían dar una respuesta. Estas mujeres son madres solteras y sustentan sus hogares. Con imágenes de Larry Orozco para Acción Día.